Tiene la llamada, con quien tenemos el honor de estar conversando. Mira mi hermano, aquí con Olmo Martínez, aquí en Pérez de León. Estás en Pérez. Sí, señor. Donde dicen que las mujeres están solitas. Ah, lo más precioso que hay en Costa Rica y todo Centroamérica. Pero es cierto que están solitas. Obvio, obvio. Sí, sí. Me extraña, me extraña que no conoce Pérez de León. Yo voy todas las semanas y nunca las he visto solitas. Yo lo seguro sale la madrugada. Mira, ahí en Brasilia yo no las veo solitas. Yo creo que eso es puro cuento. Ya cuando llegan, ya están durmiendo. Yo creo que usted debe tener como cinco. Y así ha abusado. No me dejan irme a mí. Yo, zorrillo, no. Zorrote. Zorrote. Qué bueno. Y con buen olor, papi. Ya me imagino, qué manera. Bueno, mi amigo, ¿qué quiere? Ganar plata, que campeche en el canto. No, 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 no. Es nada más ahí que me hable de Heredia. A ver qué pasa con Heredia. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ven ustedes a Mauricio Ray? ¿Cómo vamos a Mauricio Ray? Sí, sí, sí. Y me van a personar, desde que llegó Heredia, Heredia bajó de fútbol, ya no es el mismo fútbol alegre, ya no es el... Ahora un día se está oyendo que ya todos se disculparon, pero yo le voy a decir algo, yo hace dos años y el resto me operé la vejiga, y esa cicatriz nunca se me va a borrar, entonces esos seis goles que lo metió el América en México nunca se los va a borrar a nosotros los aficionados, tal vez al ex senador, a los directivos, ya los jugadores se les borre de un día para otro, pero a nosotros nunca se los va a borrar. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Repita el nombre. Olman Martínez Rodríguez. Don Olman Martínez, escuche la parodia que le va a hacer Campeche con la idea, la cicatriz, y de todo lo que le pasó a usted. Gracias, mi hermano. Aquí estamos, estamos en 107.1 Radio Acuad. Gracias, hermano. Bueno. Bandoleando con el gordo regalón, le cantamos a Olman Martínez, que lo llamo desde Pérez Celedón. El hombre critica de lo que ha mirado, dice que el herediano, igual que su técnico, juega huevado. Dicen que le llega, ya sale a la pereza, dice que Mauricio Ray se le ve esa cara de tristeza, y por eso el equipo no ha despegado, que juegan todos a huevado, que fueron a México, con una media docena, dice que cuando se acuerda, hasta le da pena, y como me dijo, no pregunte ni diga, tiene una operación, que fue de la vejiga, tiene una operación, que fue de la vejiga, y dice que esa cicatriz, nunca, jamás se le va a borrar, y esos seis goles, siempre lo va a recordar, dice que es la operación, y esa seña le va a quedar, y que esos seis goles, nunca se los va a olvidar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó con el herediano, que ya se fue?